Hoy en Perros en Acción Veremos la tercera parte de las pruebas de campo con perdiz que organizó el Club del Español Bretón en la ciudad de Mar del Plata Te informaremos sobre las razas Deirdir Collie y Pastor de Rusia Meridional Tendremos la entrevista que le realizamos a Christian Zabia creador especialista de la raza Zetter Irlandés Rojo El señor Frank Kane de origen inglés elegirá al mejor de exposición en la ciudad de Buenos Aires donde la Federación Cinológica Argentina convocó a los mejores creadores y expositores de Latinoamérica Estás viendo Perros en Acción No se deje engañar Los únicos pedigrí reconocidos por la Federación Cinológica Internacional son emitidos por la Federación Cinológica Argentina Comenzamos el programa de hoy con la tercera parte de las pruebas de campo Trece participantes llegaron de distintos puntos del país con la intención de ser evaluados por el especialista italiano el señor Gianni Buffanti aquí en la ciudad de Mar del Plata donde fueron convocados por el Club del Español Bretón Estamos viendo en acción a Coco un bretón que pertenece a Osvaldo Marqueta que es quien lo conduce en esta prueba Un día con buen viento y buena cantidad de perdiz en el terreno hacen propicia la evaluación de cada ejemplar Al borde de terminarse el tiempo de Coco hace contacto con un ave Escuchamos las observaciones del señor Buffanti haciendo la devolución a Osvaldo Marqueta dueño de este hermoso bretón Esto es un cane que es partido bien pero estos pernici no andaban prese en este pasaje andaban prese prima porque se había encontrado a troppo ridosso de las pernici Ahora, el problema es que como calidad de galoppo es un galoppo que preferiré es un galoppo más energético más deciso no siempre con el galoppo ¿me han capido? siempre ¿cómo puedo decirte? un galoppo más sorprendido ¿no? y luego debe ampliar un poco más y y estos pernici son los errores han estado hecho después del minuto porque son otros minutos y el cane proseguiendo ¿va bien? gracias gracias a ti Ahora estamos viendo a un ejemplar de español bretón llamado Aarón su conductor y propietario es el señor Alberto Nosei de la ciudad de Mar del Plata En la traslación la cabeza debe ser llevada a media altura siguiendo la línea del dorso con el hocico levemente inclinado hacia abajo al tomar algún efluvio la cabeza se orientará en el viento para localizar el centro del cono de la emanación debe mostrar con elegancia la muestra su musculatura será tensa su cara debe tener una expresión atenta y vivaz el porte de la cabeza durante la muestra debe seguir la línea del dorso o sobrepasarlo ligeramente el juez puede llamar al conductor durante la prueba para hacer observaciones y darle instrucciones con respecto a la conducción son muy valiosas las observaciones de un juez con la trayectoria del señor Gufanti el propietario de Aarón puede mejorar su performance solo con poner en práctica sus consejos cuando un cane ferma ferma ha l'obbligo di concludere non di fermare ritoccare ritoccare perché non è corretto questo metodo di lavoro il cane quando ferma deve fermare e andare direttamente sul cervatico non può fermare rompere rompere non è corretto bene dato che non è solo questo che lo fa ma lo vedo che è un metodo vostro comunque sappiate che non è corretto vabbiamo dopo la intervenzione del juez con sus instrucciones segue la prueba per a questo ejemplare in la evaluazione finale i juez tendranno in cuenta tanto le virtud come i defecti che hanno evidenciato i animali lamentablemente non ha podito fare contacto nel tempo che le quedava il juez questa volta convoca al signor Alberto Nocei per fare la sua devoluzione e conclusione finale di questo binomio allora tanto ti ringrazio è importante sapere hai un cane che tiene un buon galoppo elergico e un buon breton come galoppo non è ben preparato non sta sul terreno il cane va dove vuole comprende perché noi gli abbiamo assegnato questo terreno non deve andare dove vuole deve cacciare qui ora ho visto che il cane tiene ha delle qualità secondo me va preparato meglio e il conduttore sta davanti alla giuria non va dove gli pare comprende è il cane che deve venire non è il cane va bene ciao grazie А bravo Agradecemos al Club del Breton la semana que viene tendremos más bretones en accion Corros en accion En el próximo bloque te informaremos sobre las razas Virdir Colli y Pastor Ruso Meridional